La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, agrupa a los profesionales cubanos que se vinculan al trabajo económico y proyecta su encargo en el ámbito nacional e internacional, propiciando el intercambio y debate plural de opiniones. Entre otras misiones, promueve la superación profesional y la elevación del nivel académico de los profesionales, técnicos de nivel medio y demás trabajadores vinculados al ejercicio de la práctica económica y contable, utilizando todos los medios, métodos y vías factibles.